No sale, me voy a dormir nomás, toda esta semana no he dormido nada, la semana pasada tampoco, estoy bien cansado Buen día mis soba que es, bienvenidos a un nuevo video en el canal Yo soy Kana, vivo acá en Japón hace un año y medio, yo me dedico a coleccionar consolas, Playstation, Nintendo, figuras de anime, cartas Pokemon, cartas One Piece Y a lo último que le he entrado son los relojes, los relojes vintage más que todo, me estoy enfocando en eso primero Espero luego llegar a relojes más caros o más raros en verdad, poco a poco, desde algo se comienza como han visto en mis videos anteriores Ya somos 2300 soba que es, gracias en verdad, les agradezco bastante, les mando un abrazo soba que es Si eres nuevo en el canal y te preguntas porque siempre en los videos digo, buen día oba que es, oba que significa fantasma en japonés Fue una idea que me dio un suscriptor, un saludo a Josué Mac que me dijo, en vez de estar diciendo, bueno, buen día gente Gente como que no sonaba tan bien o algo así en verdad Y se me ocurrió algo como oba que, que es fantasma, es como decir, ustedes están ahí pero no están físicamente presente conmigo Igual que yo con ustedes en realidad, estamos más que todo en un mundo digital y yo les enseño todo lo que consigo acá, lo que puedo comprar y los precios en verdad Y gracias, bienvenidos a los nuevos sobaques, quería darles la bienvenida a todos y vamos a comenzar con el video Bueno baques, antes de comenzar el video quería invitarlos a mi cuenta de Instagram que está acá Es donde en verdad subo las cosas que los compro, porque saben que me demora un poco en subir los videos y en armar todo y en hacer los videos de unboxing A veces me guardo las cartas y no las llevo a enseñar hasta después, después de dentro de dos a tres semanas Por ejemplo, tengo estos de Star Wars, que subo historias en verdad, cuando los compro Y pueden ver un poco, estos son unos juguetes de Star Wars de Just Toys, no sé de qué año es Ah, de año 1994, todo es licenciado, todo está legit, no es bootleg Pero parece bootleg, parece de mercado, si ven las figuras, cómo eran en ese año Y también acá hay un video de mis relojes, ya saben que me encantan los Fossil, modelo Big Tic Que son esos que tienen animaciones que son del año 90 y acá sí en verdad tirando para el 2000 Ahí están viendo el video que les he puesto y esas cosas en verdad lo pueden ver primero en mi Instagram Así que los invito Hace poco subí un video de Gintama, abriendo una caja de Gintama, hay un nuevo suscriptor Roma666, yo le digo Roma666, ahí van a ver su comentario Roma me dijo, enseñé en el video de relojes unas cajas que tenía y me dijo, abren una caja de Gintama Y yo sabía que la caja de Gintama no me iba a dar views, pero no se trata de views en verdad Se trata de crear una comunidad con ustedes en la cual ustedes puedan ver Y yo les puedo enseñar en verdad lo que encuentro acá y ustedes puedan disfrutar un poco Y luego ya saber qué comprar, qué es lo que viene y cosas así en verdad Gracias Roma, en verdad, este video simplemente lo hice por Roma Porque pude haber abierto una caja de Pokémon que me pude haber dado más views o una caja de One Piece Pero, ¿por qué no abrir? Yo les hago caso en verdad, como siempre les digo, comentenme Porque yo los leo Si ven todos mis videos, en todos los comentarios les respondo en verdad Y bueno Vaques, ahora sí, vamos con el video Bueno Vaques, una disculpa por hacer ese intro medio larguito Pero ahora sí vamos con lo que ya han venido a ver Ya leyeron el título Hoy día vamos a abrir boosters de la última expansión Última expansión es en verdad Porque son dos que han salido Tenemos acá Saibajaji Saibajaji significa Cyber Judge Como juicio cibernético Ya saben que estos Pokémones son de metal Y en mi otra mano tenemos Wairudo Fos Fos Que es Wild Force Son estos de acá Es el Entei, el Suicune y el Raikou con el cuello de jirafa Para que tengan entendido Eso lo he comprado en el Konbini Como ya saben me he comprado un nuevo carro Y no es nuevo el carro Pero ya lo van a ver Es un japonés Pero ya van a ver de cuál carro es Lo que pasa es que acá en verdad Piden mucho trámite para comprar un carrito Y me he demorado en estos días Ya me han salido tercer ojo En verdad estoy bien estresado Bien cansado de todo lo que he tenido que hacer Ya saben yo trabajo Yo estudio También paseo También hago videos Como ven También compro y vendo Que es otra parte de los videos Que no ven atrás Que es como yo genero más Y en verdad he estado bien cansado esta semana Pero ya me recuperé un poquito Y estoy más liviano con todas las cosas Y justo ayer que fui a la municipalidad De mi distrito O de mi provincia Como se le puede decir Estuvimos haciendo los papeles Y mi tío Que es mi tío de cariño La bruja Un saludo a la bruja Me acompañó a hacer los papeles Tenemos que sacar un tipo de papel ahí Y le dije Tío te invito a un café Y en eso que me acerco a la caja Pum Veo que están vendiendo Están vendiendo 10 packs Pero no me dijeron Cuánto podía comprar En verdad Podría haber comprado Todos Que eran más de Una caja En una caja saben que vienen 30 Ya Tengo un tercio de cada uno De una caja Pero Si compraba los que estaban ahí Podría ser dos cajas 30 de estos Y 30 de estos Pero Acabo de comprar un carro Y ya saben Ha sido un gasto fuerte Y Tengo que recuperar eso De poco a poco Me va a demorar Prácticamente Lo que he ahorrado Y lo que he vendido Y comprado Me lo he gastado ahora Pero ya saben Me voy a poder ir más lejos Ya cuando se active La opción de Ovaque Premium Ovaque Supremo Como yo le voy a decir Van a poder Van a poder aportarme Con un dólar Mensual Para la gasolina Para poder ir más lejos Quiero irme hasta Fukushima Hasta Hiroshima Quiero saquear Todas esas tiendas de segunda Y llevarme todo Y poder enseñárselos Y también con el un dólar Me apoyan a darle A los gatitos De la calle Comida Como ya saben En mis primeros videos Yo les he dado de comer Ya no enseño mucho Esas tomas Porque Se hace más largo el video Pero si quieren Esas tomas Me avisan Y también voy a hablar Un poco de la vida de Japón Cómo es vivir acá en Japón Porque yo me he mudado De un día a otro En verdad Cómo ha sido Enfrentarme al día a día Acá El idioma Y todo eso Y va a ser El YouTube Premium Va a ser más Enfocado a Japón Y cosas que no se van a ver Acá en el canal Más personales también Mis experiencias acá Y todo ese tipo de cosas Bueno vaques Ahora sí Sin más que decir Vamos a abrir Estos paquetes Bueno vaques Primero vamos con Wild Force Wild Force es en verdad El que está pagando menos La carta más cara De esta expansión Hasta ahora Ya saben que las cartas varían El precio suben y bajan Es el Raikú Con el cuello de jirafa Esa es la carta más cara acá Se está vendiendo en un promedio 9000 8000 yenes Un promedio de 60 dólares casi Ya no me acuerdo Cómo sacar cartas Pokémon Hace tiempo que no abro Vamos a ver Miren mi primer pool Aunque sea es una EX Del nuevo Suicune Voy a empezar a leer las cartas Uneruminamo Uneruminamo EX Está bien bonita Dejé de lado el Pokémon Por estar viendo relojes Y todo eso Pero vamos a tratar De remeterle de nuevo Miren ese Disculpen no vaques No grabé el booster número 2 No leí recuerdo de nuevo Me olvidé Pero no salió nada Menos mal No salió nada interesante Para hacer mi Mi reacción en vivo Vamos con el tercer booster Ya me puse Mis Mis Oakley De la suerte Esta luna No es la luna original Lo que pasa es que yo los compré Y a la A las dos Sigo enfermo A las dos semanas Se me cayeron Y se me rayaron Siempre me pasa eso Con los lentes Se me caen en la pista Y la pista Hace la luna Trizas No la rompe no Pero No me salió nada En el booster Pero si la rayé bastante Y tuve que pedir Otra luna Esta luna la pedí por Amazon Me costó como 2000 yenes creo Que es un promedio De 15 dólares Pero lo que más cuesta En realidad De los Oakley Mayormente es el marco Eso es lo que más vale En este tipo de lentes A mi me gustan Los Oakley bastantes Y estos son de De ciclista Yo no soy ciclista Pero Para tirar mi finta Ya tú sabes Y no salió nada Desde el primer booster Nomás Estaba bueno Ese booster Esta es la La suerte de La suerte virgen Mando virgen No sé si han escuchado En Perú Se utiliza bastante Ese término Cuando Alguien abre Un booster que compra Y le sale Blue Eyes Un Blue Eyes Alternativo O cosas así Parece que me voy a llevar Los tres Me estoy sacando O sea Estas son las versiones SR ¿No? Ah El Raikou que cuesta Es el SAR Como el Super Alternative Estas son Super Rare Si no me equivoco Y miren Pero me gustaría Tener el trío ¿No? Falta ese El Raikou El Raikou De metal No El Raikou Ese no son de metal No me acuerdo Como es Pero Ya no juego Ya no juego Violet No me No me No me pegó Tanto Prefiría el Otro tipo De formato De Pokémon No me gusta El mundo abierto Prefiero ir De poco a poco Y jugar Y que luego Se te desbloquee Todo Mira me salió El ¿Cómo se llama Este Salamans? Todorokutsuki Todorokutsuki Está bien bonito Vamos con el Siguiente booster Como ya Mi pelo Está bien largo En verdad No me lo pienso Cortar todavía Quería hacer Como un reto Llegar al Un millón De suscriptores Y cortarme el pelo A ver si aguantaba Hasta Pero todavía no sé Si me comentan Y me apoyan Y me dicen Un millón de suscriptores Déjate el pelo largo Hasta ese día Y Yo me lo dejo En verdad Si consigo bastantes comentarios Que siempre me lo repitan Un coraidon Está bonito Este Este es una R Está bien bonito ¿No? Este arte Miren como brillan Toto da el turstic Qué raro ver Oh Ese es una AR Miren AR Ese es Chirachino Está Miren como brilla Cuando le cae el solcito Vamos con el penúltimo booster Disculpen que Si no estoy hablando Nada de interesante Porque en verdad Sigo espontáneo Este video también De nuevo Porque lo encontré El otro día En verdad Y no los quiero No quiero ser Esperado tanto Este video Para que puedan ver La nueva expansión Porque demora En salir En la versión americana En inglés Y no me salió nada Me salió un trainer Ni siquiera brilla Pero Nos queda Un último booster En el nombre del padre El hijo del espíritu santo Dios te salve María Ya Ya lo bendijimos Bendecimos Ya está bendecido La influencia está fuerte No hay nada Ese es un broson De ahí ¿Qué es esto? Ah un noctowl Noctowl Un puchillena Todavía me acuerdo De esta generación Y bueno Vaques No salió nada Ahora sí Vamos con el peso pesado Vamos con Cyberjatch En esta En esta expansión La carta más cara Es el trainer Mayormente En todas las expansiones Siempre Un 80% La carta más cara Es el trainer Y en la otra No ha sido el trainer En verdad Ahorita En esta de acá Es la más cara Que es Bell Si no me equivoco En japonés Se llama Beru Y está costando Un promedio De 30 mil yenes Si la vendes Ahorita mismo Porque ya saben Que el próximo día Un Camargo Camargo Magura Karugo Ah mira Es igualito en inglés ¿No? Macargo Y este era Es Flucma Confirmen Si es que no me equivoco Porque Ya saben Que son muchos Pokémones Hoy en día Estamos llegando A los mil Y acordarte De todo Ya es imposible En verdad Ay como les decía A veces la gente Me pregunta De donde compro Las cartas Mayormente Todas las páginas Tienen su página oficial Por ejemplo One Piece Es Bandai oficial Donde puedes comprar Las cartas No es Bandai Premium Disculpen No compras las cartas Lo que más Es Entras en un sorteo De compra O sea Si sales Ganador Del sorteo Tienes la opción De compra Se te habilita La opción De comprar O sea En realidad Te descuentan La tarjeta Directo Y te lo mandan El día que sale En caso Salgas ganador Pero La otra opción Es ir a los supermercados Uuuuh Me salió una R Miren Aburi Aburi Están bien bonitos Están bonitos Estos artes Déjenme decirles Como les decía Tienen la opción También en los Zupa Y en los Conbinis Como encontré este Pero Como los Conbinis Y los Zupa Son lugares Muy transitados Y existen Así como yo Existen más enfermitos Adictos A A Pokémon Muy adictos Como yo Y Es difícil En verdad Encontrar a veces A veces El mismo día que sale Mira un Saiter ¿Cómo se llama en japonés Saiter? No Este es Seasor Confusión Perdón Saiter es el El verde Hasamu 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 Ix Está bien bonito Ese arte Y Es suerte en verdad De encontrar los Boosters Nunca se encuentra Disculpen que estoy hablando Cualquier cosa Estoy con sueño Pero No los voy a dejar sin video La última expansión Yo también estoy emocionado Porque La última De De Shining Treasure De la Shiny Me salió el Charizard Y creo que de ahí Me quedé muy hypeado Dije Ya no voy a abrir más Y de ahí Estuve abriendo más Y en verdad No me ha salido nada ¿Se acuerdan del video Que hice con mi amiga La Filipina Con Aya? Ahí les dejo el video No salió nada No salió nada Prácticamente recuperé Lo que Lo que gasté En la caja Pero Esa caja Fue comprada Por reventa Oh mira El Gardeboy Futurístico Tetsu no Bujin Tetsu no Bujin Tetsu Si no saben Significa Metal En japonés También le dicen Scrappu Scrappu Esa es otra manera De llamar al metal Cuando yo he trabajado En Genba Acá les dejo Otro video Que mis primos Tienen una empresa De emolición Y Cuando estuve En tiempo libre A veces iba a trabajar Con ellos Y un día Estos aproveché En grabar Ah mira Rikikirin Rikikirin La evolución De Kirin Kirin Rikikara Shinka Shinka significa Evolución Acá están los kanjis Ya estoy aprendiendo Un poco más de japonés Ya me estoy desenvolviendo Y me gustaría Quiero que para abrir cartas Me gustaría que me dejen Algunas preguntas Así mientras que abro cartas Puedo responder preguntas Y hago videos de De respuesta Y No como se dice De pregunta y respuesta Mientras que abro cartas Más interesante Que simplemente Poner mi cara Y decir ¿Por qué vives en Japón? Ah por esto Y en verdad Mientras que le estoy diciendo Si yo vivo En Japón Y empiezo a sacar las cartas Empiezo a enseñarles Para no perder su tiempo Tampoco No me gusta perder el tiempo De nadie Lo que yo hago es Tratar de entretenerlos De vez en cuando Si les gustan los videos A veces A veces no tienen que verlo Pero todo es valido No sale nada Último booster Ojalá salga algo Ojalá salga algo En verdad Le tengo bastante fe Acá está la carta De 30 mil yenes Si no sale Me voy a dormir nomás Toda esta semana No he dormido nada La semana pasada tampoco Estoy bien cansado Bueno Más fácil Porque todavía me falta editar El de relojes Y el de hard off Que está ahí Lo voy a editar en la semana Pero lo voy a quedar Más tranquilo el fin de semana Para poder dejárselos El de hard off O el de relojes Para El día domingo Así que Opaques Gracias por ver este video Si se aburrieron Déjenmelo en los comentarios Si les gustó el video Denle like Si no les gustó Denle like también Y me apoyen suscribiéndose Ya saben Videos Dos videos a la semana Canadá Canadá Y un millón de suscriptores Y me corto el pelo Para eso Mi pelo va a estar llegando Al piso Gracias Opaques Nos vemos